A finales del siglo XVIII, Catalina la Grande de Rusia anunció que visitaría la parte sur del imperio, acompañada de varios embajadores extranjeros. El gobernador de esa región, Grigorio Potemkin, quería desesperadamente impresionar a los visitantes, por lo que puso un gran empeño en resaltar los logros del país. Durante parte del viaje, Catalina descendió por el río Nieper en barco, señalando con orgullo a los embajadores la prosperidad de los pueblos que había en las riberas, repletas de habitantes felices e industriosos. Solo había un problema. No era más que apariencia. Se dice que Potemkin mandó ensamblar fachadas de tiendas y de casas de cartón, e incluso mandó a colocar a campesinos de apariencia ajetreada para dar la impresión de una economía próspera. Cuando los visitantes desaparecían por un recodo del río, los hombres de Potemkin desmontaban la aldea y se apresuraban río abajo a fin de prepararse para cuando Catalina pasara. Si bien los historiadores modernos han cuestionado la veracidad de esta historia, el término pueblo Potemkin ya forma parte del vocabulario internacional, y con él se alude a cualquier intento de hacer que los demás crean que estamos mejor de lo que estamos en realidad. Querer causar una buena impresión forma parte de la naturaleza humana. Es la razón por la que muchos trabajamos tan arduamente en la apariencia externa de nuestras casas y por la que los hombres del sacerdocio arónico se aseguran de lucir bien en caso de que se encuentren con alguna jovencita en especial. No hay nada malo en querer lustrar el calzado, oler bien o incluso ocultar los platos sucios antes de que lleguen los maestros orientadores. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, ese deseo de impresionar puede pasar de ser útil a ser engañoso. Los profetas siempre han elevado la voz de amonestación contra quienes se acercan al Señor honrándole con su boca y con sus labios, pero han alejado su corazón de Él. El Salvador era comprensivo y caritativo con los pecadores de corazón humilde y sincero, pero se enojaba justificadamente con los hipócritas como los escribas, los fariseos y los saduceos, pues intentaban dar la apariencia de ser justos para obtener alabanza, influencia y riquezas del mundo, a la vez que oprimían a las personas a las que debían haber bendecido. El Salvador los comparó a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En nuestra época, el Señor ha expresado palabras igualmente fuertes a los poseedores de sacerdocio que intentan encubrir sus pecados o satisfacer su orgullo o su vana ambición. Según Él, cuando actúan así, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en ocasiones intentamos parecer activos, prósperos y dedicados en lo extremo, cuando internamente, como dijo el revelador a los Efesios, hemos dejado nuestro primer amor? En algunos casos, tal vez simplemente hayamos dejado de centrarnos en la esencia del Evangelio, confundiendo la apariencia de piedad con su eficacia. Esto es especialmente peligroso cuando con nuestras manifestaciones externas de discipulado, intentamos impresionar a los demás o conseguir logros o influencia. Es entonces que corremos el riesgo de entrar en territorio fariseo. Y también es el momento de examinar el corazón para corregir nuestro curso de inmediato. Esta tentación de aparentar más de lo que ese es no solo está presente en nuestra vida personal, sino que también puede aparecer en las asignaciones de la iglesia. Por ejemplo, se ve una estaca cuyos líderes se fijaron metas anuales exigentes, y si bien todas ellas parecían merecer la pena, se centraban en declaraciones ostentosas e impresionantes, o en los números y en los porcentajes. Después de analizar y aceptar las metas, algo empezó a preocupar al presidente de estaca, quien pensó en los miembros de su estaca, la joven madre con hijos pequeños que acababa de enviudar, los miembros que luchaban con las dudas, la soledad, o con graves problemas de salud cuando no tenían seguro médico. Pensó en los miembros que tenían que lidiar con matrimonios desechos, adicciones, desempleo y enfermedades mentales. Cuanto más pensaba en ellos, más se hacía una humilde pregunta. ¿Marcarán una diferencia en la vida de estos miembros las nuevas metas que establecimos? Empezó a preguntarse cuán diferentes habrían sido las metas de la estaca si primero se hubieran preguntado, ¿cuál es nuestro ministerio? Así que, este presidente de estaca se reunió nuevamente con sus consejeros y juntos cambiaron el centro de atención. Decidieron que no permitirían que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasaran a su lado sin hacerles caso. Fijaron metas nuevas, reconociendo que el éxito de esas nuevas metas no siempre sería cuantificable, al menos no por el hombre. Pues, ¿cómo se puede medir el testimonio personal, el amor de Dios o la caridad hacia los demás? Pero también sabían que muchas cosas contables no cuentan y que muchas cosas incontables sí cuentan. Me pregunto si nuestras metas personales y como organizaciones son a veces el equivalente moderno de un pueblo potenquim. Parecen impresionantes desde lejos, pero ¿no tratan las necesidades reales de nuestro amado prójimo? Mis queridos amigos y compañeros poseedores del sacerdocio, si Jesucristo fuera a sentarse con nosotros y a pedirnos un informe de nuestra mayordomía, no creo que Él se centraría mucho en los programas ni en las estadísticas. Lo que el Salvador decidiría saber es el estado de nuestro corazón. Él querría saber cómo amamos y ministramos a quienes están a nuestro cuidado, cómo mostramos amor a nuestro cónyuge y a nuestra familia, y cómo aliviamos su carga diaria. El Salvador decidiría saber cómo ustedes y yo nos acercamos a Él y a nuestro Padre Celestial. Podría resultar beneficioso escudriñar nuestro propio corazón. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿por qué prestamos servicio en la Iglesia de Jesucristo? Incluso podríamos preguntarnos, ¿por qué estamos hoy aquí, en esta reunión? Supongo que si yo fuera a responder esa pregunta de manera superficial, diría que estoy aquí porque el presidente Monson me asignó un discurso. Así que en realidad no tenía otra opción. Además, mi esposa espera que yo esté aquí. ¿Cómo decirle que no? Pero todos sabemos que hay mejores motivos para asistir a nuestras reuniones y llevar una vida como discípulos de Jesucristo comprometidos con Él. Estoy aquí porque deseo de todo corazón seguir a mi Maestro Jesucristo. Anselo a hacer todo lo que Él requiere de mí en esta gran causa. Ansío ser edificado por el Espíritu Santo y oír la voz de Dios hablar por medio de Sus siervos ordenados. Estoy aquí para llegar a ser un hombre mejor, para ser edificado por los ejemplos inspiradores de mis hermanos y hermanas en Cristo, y aprender cómo ministrar al necesitado con mayor eficacia. En resumen, estoy aquí porque amo a mi Padre Celestial y a Su Hijo Jesucristo. Estoy seguro de que ese es el motivo de ustedes también. Es por eso que estamos dispuestos a hacer sacrificios y no solo declaraciones para seguir al Salvador. Es por eso que portamos Su Santo Sacerdocio con honor. Ya sea que Su testimonio sea próspero y saludable, o Su actividad en la iglesia se parezca más a un pueblo Potemkin, las buenas nuevas son que pueden edificar sobre la fortaleza que tengan. Aquí en la iglesia de Jesucristo, uno puede madurar espiritualmente y acercarse más al Salvador al aplicar los principios del Evangelio día a día. Con paciencia y persistencia, hasta el más pequeño acto de discipulado o la chispa más pequeña de creencia puede tornarse en una ardiente fogata de una vida consagrada. De hecho, así es como empieza la mayoría de las fogatas, con una sencilla chispa. De modo que, si se sienten pequeños y débiles, simplemente vengan a Cristo, pues Él hace que las cosas débiles sean fuertes. Entonces, los más débiles de entre nosotros pueden llegar a ser espiritualmente fuertes por la gracia de Dios, ya que Dios no hace acepción de personas. Y es nuestro Dios fiel que guarda el convenio y la misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Estoy convencido de que si Dios puede extender la mano y sostener a un pobre refugiado alemán de una familia modesta en un país desolado por la guerra, entonces Él puede sostenerlos a ustedes. Mis amados hermanos en Cristo, el Dios de la creación, que dio vida al universo, ciertamente tiene el poder de infundir vida en ustedes. Ciertamente Él puede hacer de ustedes el ser espiritual genuino de luz y de verdad que desean ser. Las promesas de Dios son seguras y ciertas. Podemos ser perdonados de nuestros pecados y limpios de toda maldad. Si seguimos abrazando y viviendo los principios verdaderos en nuestras circunstancias personales y nuestra familia, al final llegaremos al punto en que ya no tendremos hambre ni sed. Porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Sin embargo, esto no puede suceder si nos ocultamos tras fachadas personales, dogmáticas u organizativas. Ese tipo de discipulado artificial no solo nos impide vernos como somos en realidad, sino que nos impide cambiar realmente a través del milagro de la expiación del Salvador. La iglesia no es una exposición de automóviles, es decir, un lugar de donde nos exhibimos para los demás y que admiren nuestra espiritualidad, capacidad o prosperidad. Se parece más a un taller de servicios, donde los vehículos que necesitan reparación van a recibir mantenimiento y reajuste. ¿Acaso no todos tenemos la necesidad de reparación, mantenimiento y reajuste? No vamos a la iglesia a esconder nuestros problemas, sino a sanarlos. Nosotros, los poseedores del sacerdocio, tenemos la responsabilidad adicional de apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia personal, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los rebaños del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Recuerden, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El hombre más grande, más capaz y más consumado que jamás haya caminado sobre la tierra, fue también el más humilde. Parte de su servicio más impresionante lo brindó en momentos privados, con unos pocos testigos. A quienes pidió que a nadie dijesen lo que había hecho. Cuando alguien le llamaba bueno, rápidamente desviaba el cumplido, insistiendo en que sólo Dios es verdaderamente bueno. Es obvio que la alabanza del mundo no significaba nada para Él. Su único propósito era servir a su Padre y hacer siempre lo que a Él le agrada. Haríamos bien en seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Hermanos, ese es nuestro elevado y santo llamamiento. Ser agentes de Jesucristo, amar como Él amó, servir como Él sirvió, socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Atender a los pobres y a los necesitados y cuidar las viudas y los huérfanos. Ruego, hermanos, que al prestar servicio en nuestra familia, cuórumes, barrios, estacas, comunidades y naciones, resistamos la tentación de atraer la atención sobre nosotros mismos. Y en su lugar, nos esforcemos por un honor mucho mayor, llegar a ser discípulos humildes y genuinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al hacerlo, recorreremos el sendero que conduce a nuestro mejor, más genuino y más noble yo. De ello testifico en el nombre de nuestro Maestro, Jesucristo. Amén. Amén.